El show de Silvio. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El programa más popular de las redes sociales! ¡Pam! El show de Silvio, compadre. Este programa sí está bueno. Ay, aquí ya se siente la garabía. Porque hoy tengo el placer, el privilegio de entrevistar a un artista que no solamente es querido por el pueblo dominicano, sino que ha logrado pegar temas que son históricos tanto en la época del carnaval, tanto en la época de la política, en cualquier época suena un éxito de él. O sea, que su figura como artista y su música forma parte de la historia dominicana. Querido por el pueblo, dicen que es uno de los más temidos en tarima. Yo lo quiero, porque tenemos como algo que nos parecemos los dos. ¡Con nosotros, Dios me la nuñe! Ay, mamá, eso. Si tienes pena, sí, velas a mí. Y es la que nadie tiene que confiar. ¡Régale, regale, 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 regale! ¡Régale, regale, regale, regale! ¡Régale! Un trago me doy, prendo mi tabaco al yo. ¡Tú en Agapito! ¡Digo Juancito! ¡A ti, gracias! Contento, contento con lo que está pasando con tu programa y gracias por darme esa distinción de pertenecer a otro programa más de tu fabuloso show. Dios me dé, gracias a ti. Realmente te digo, yo estoy aquí porque el público que ve los videos del show de Silvio ha sido el mismo público que ha dicho, Dios me dé, ¿cuándo tú vas para Dios me dé? Yo tenía esa presión y yo vine. No, yo lo que quieren ver es los dos rompetarismos juntos. Oye, Dios me dé, es tu programa muy orgánico, es tu programa muy natural, yo quiero que tú te sientas en confianza conmigo. Voy a tratar de hacerte preguntas históricas que nunca te han hecho. Vamos a ver si yo la pego. No, vamos, vamos, vamos. No hay problema. Es importante que la gente lo que yo quiera. Sí, porque a veces mucha gente te hace entrevistas y no conoce realmente la historia ni la trayectoria del merengue. Exacto. Pero tú sí sabes de eso. Más o menos. No, tú sabes mucho. Pero voy a tratar de profundizar lo más que yo pueda. Ok, ok. Los inicios de Diomedes me dicen que es como músico básicamente, desde niño. ¿Cómo fue? ¿Tu papá te pidió a que estudiaras o tú querías? ¿Cómo fue eso? No, yo nací con eso. Yo siempre quise, desde chiquito, yo quiero ser como mi papá y yo quiero cuando yo sea grande tocar con Cuco Valor y así como mi papá. Cuando yo veía a mi papá por televisión, yo me ponía loco, hermano. Y cuando yo venía de vacaciones en aquella capital, mi papá me llevaba a los ensayos. Antes de continuar, queremos decir que el padre de Diomedes ha sido uno de los mejores músicos de este país, trompetistas, papo. Sí, papirilo, sí. Que ha participado en varias agrupaciones importantes del país y es entonces tu padre que te inspira. Ay, amor, 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 llena mis brazos con tu cuerpo. Sí, sí. Además, que yo vengo de una familia musical porque mi tío también es músico y mis tías cantan. Ok. Y empecé a estudiar música en el conservatorio y se me dio la oportunidad de pertenecer a la Orquesta de Liberación, que esa fue mi primera orquesta profesional que participé. Entonces, espérate ahí. Dios me dé, me gusta, quiero ser como mi papá. Tu papá es que te enseña, ¿quién te compra tu primera trompeta? No, no, mi papá. Mi papá me daba clase en la casa y entonces... ¿Tú te recuerdas cuando él te trajo la trompeta por primera vez? Sí, claro. Eso fue algo increíble. Él me salió a comprar esa trompeta en Nueva York. Esta es la del Moreno. ¿Y cómo tú te sentiste en ese momento? Feliz. ¿Cuántos años tú tenías? Pues yo tenía como 11 años. ¡Guau! Sí. Y mi papá me daba clase de lectura musical en la casa. Me daba clase de la lectura musical cantado. Y le decía a mi mamá, oye, es una por el Moreno afina. Cuando yo daba dos, mi, dos, mi, sol, dos, si, la, sol, fa, mi, dos, mi, sol, mi, sol, dos, mi, re, no, si, la, sol. Re, no, si, la, sol, si, la, do, si, la, si, sol. Re, no, si, la, sol, si, la, do, si, la, sol. Sol, la, sol, la, si, sol, si, do, si, do, re, sol. Re, mi, re, mi, fa, re, me decía a mi papá, oye, es una por el Moreno afina. Pero ven acá, Dios me ve. Entonces, ya tu papá ve que tú afinas, te enseñan a tocar trompeta y a los cuántos años tú comienzas a trabajar en la primera orquesta profesional. Como 15, 16 años. ¿Tú entras a tomar parte? Entro con Alex Bueno. ¿En la trompeta? En la trompeta. ¿Cuál trompeta tú tocabas? Sí, no cualquier trompeta porque... ¿Primera, segunda? Cualquiera porque tú ibas a una fiesta y faltaba alguien y tú tenías que sustituir. Menor de edad, ¿tú comienzas con Alex Bueno? Sí, en Estados Unidos hay muchos problemas para entrar a las actividades. Yo me iba y cuando llegaba, no, ese muchacho no va, ese muchacho no puede de aquí adentro. Tenía yo que esperar afuera que se acabara la fiesta. Pero oye, esto, Dios me dé, porque mira, hay gente que, Dios me dé, es el grupo mío, pero no se imagina menor de edad siendo trompetista de Alex Bueno. Sí. En la orquesta de la liberación que en ese momento, porque siempre oigo que hablan de André de Jesús, ya la orquesta no era de André de Jesús. No, no era de André de Jesús. Ya era orquesta de liberación de Alex Bueno, por sí. Ok. ¿Y tu jefe? ¿Quién te pagaba? No, Alex Bueno. Bienvenidos Rodríguez. Bienvenidos Rodríguez y Alex Bueno. Sí, sí. Entonces Dios me dé, ¿ya tú te imaginabas siendo trompetista que tú ibas a ser cantante o tú te visualizabas como músico? No, 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 no. Eso fue una lucha para yo cantar. Y en mi caso hubo que convencerme. Mi mamá me dijo, me vieron a mi hijo. Ese señor, Bienvenidos Rodríguez, el disquero más importante de este país que ha pegado a todos los artistas, quiere que tú cantes. Por favor, prueba, aunque sea un año, que uno nunca sabe. Y así fue que yo le hice caso a mi mamá y decidí pasar al frente de la orquesta a Liberación. Pero, ¿quién te hacía primero la oferta? O sea, ¿los dueños de la agrupación querías que tú cantaras? Yo, 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 cuando íbamos a tocar a las actividades, tú sabes que en esa época la chulería era que el cantante no llegaba y que cuándo iba a llegar, que Fernandito llegó, que si no vino anoche y Alebueno igual, que si vino, que si no vino, que si suspendió la fiesta. Entonces los músicos me decían, vamos a arrancar con Diomedes, Diomedes que se cante tres, cuatro, cinco temas y después nosotros nos vamos para la guagua y si llegan los cantantes, Alebueno y Carlos David, bueno, entonces seguimos la fiesta. Pero ya hay que pagarnos porque ya nosotros tocamos. Entonces me utilizaban a mí. Pero tú lo hacías como una chercha. No, yo lo hacía porque andábamos trabajando y los muchachos me lo pedían. Dios, vamos a arrancar contigo. Vamos a arrancar conmigo. Pero como ellos sabían que tú cantabas si tú estabas la trompeta. Ellos sabían que yo cantaba porque yo a veces hacía mi corito de allá atrás. Ok. Sí. ¿Tu papá no estaba en esa orquesta? No, no, no. Yo andaba solo con orquesta de la liberación. Entonces ahí que comienza Dios me dé a cantar y eso le llega seguro a los oídos de bienvenidos. Los oídos de bienvenidos. Entonces una producción que se estaba grabando a Calo David dentro de la misma orquesta de la liberación. Me graban un tema que fue una de las primeras bachatas que se llevó a Merengue en las estrellas brillarán. Arreglo de Juan Valdez. Sí, que yo cometí. Y letra del maestro Ramón Torres. Ramón Torres. Sí, porque yo cometí un error en un video que yo te hice especial. ¡Los mejores merengues de Dios me dé! Y no puse quién era el arreglista correctamente y el mismo maestro Juan Valdez a quien le mandamos un saludo con mucho cariño me dijo, eso es mío. Me dice Juan Valdez que ese fue su primer arreglo. ¿Qué? Para mí. El primer arreglo de Juan Valdez fue para Dios me den oye con las estrellas brillarán. Él me lo confesó. Sí, porque nosotros en esa época escuchábamos bachata. Nosotros no le teníamos esa repelente porque la gente ahora escuchaba bachata y qué lindo eso pero antes no se escuchaba bachata. Tú sabes Dios me de que yo en ese ranking que te hice yo una opinión mía, mía personal como yo digo en el programa que me doy duro en el pecho y digo, ¡mía! Yo dije que para mí ese es uno de los mejores bueno, para mí el merengue más lindo que tú tienes me gusta verte cantando ese tema ¿cómo tú lo consideras? ¿o tú crees que tú...? No, es uno de los merengues más lindos que yo tengo y siempre me emociono como el primer día cuando lo voy a cantar. Y el segundo y después de ese ¿cuál tú crees que tú me dirías? A nivel romántico Ah, el soñador de niño siempre soñé con tu fe eso no tiene madre. Sí, porque ustedes tienen que saber Dios me desnuñes ejemplo, al igual que Toño Rosario que Josie Esteban son de esos merengueros que te cantan un merengue de chelcha jocoso de calle y tienen merengues éxitos así pero también tienen éxitos románticos que no todos los merengueros tienen esa condición. No, y desde que empecé fue sin complejo porque cuando grabamos Las Estrellas Brillarán en el país no se escuchaba bachate y el que escuchaba bachate era un loco viejo que no tenía clase y todo eso. Eso me halló como que era música de guachimán ni siquiera de guachimán Peor, peor A todo el mundo el que escuchaba bachate era bajitico porque le daba vergüenza que el vecino supiera que usted estaba escuchando bachata La gente de ahora no sabe eso y los muchachos menos pero esa es la historia más yo nunca tuve complejo con la música y yo escuchaba mi bachata y Juan Valdés también y por eso grabamos esa ¿Pero quién fue que recomendó el tema? No, a Juan y a mí nos encantaba eso porque nosotros lo escuchamos ¿Tú oíste esa tan linda de Ramón Torres y cuando se me dio la oportunidad de grabar esa fue la que hicimos ¿Y ustedes eran dos chamaquitos? Sí, ilusionados con la música como siempre Ok, Diomedes qué interesante hermano entonces ahí ya Diomedes comienza a cantar pero no como cantante principal No, no, no Pero el tema se pega Y yo probando a ver si yo me quedo como cantante Y el tema se pega en la producción de Carlos David de una forma increíble ¿Y por qué yo te veo cantando ese tema con los hijos del Rey y Sergio Vargas? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo tú sales de esa orquesta Liberación? Porque después de Liberación ¿a dónde tú vas? Me da mucha pena decir la historia pero nosotros hicimos una gira en Nueva York con Alex Bueno y la orquesta de Liberación y fue chulísima la gira tú sabes merengue acabando en todos los sitios full pero cuando ya venimos para acá para la República Dominicana que estamos en el avión y nosotros no estamos mirando Alex se queda en Nueva York el dueño de la orquesta No, tú te relajamos Sí Alex se queda en Nueva York Sí y todos los músicos prácticamente casi todos vinimos ¿Y qué fue? Que Alex se quedó en Nueva York ¿Y cómo va a ser eso? El dueño de la orquesta Dice ¡Nosotros en el avión! Ni ahora Cuando llegamos aquí se abrió una brecha de fortalecer los hijos del rey que lo iban a lanzar a relanzar con Sergio Vargas como líder entonces ahí entramos a los hijos del rey Cacheito Olvis García Cache Ruiz Juan Valdez y yo ¡Wow! Ahí entonces que tú entras a formar parte de los hijos del rey Pero excusa eso de Alex Bueno me llamó la atención Sí que choca muchísimo pero Alex Bueno porque tenía su porque gracias a Dios hoy día es un hombre nuevo y amén yo te sentimos muy bien de eso pero en esa época estaba muy desorganizado Era así Ay quizás fue por eso ¿No le dio mente se quedó en Nueva York? No me quedé para allá porque se sentía bien pero nosotros todos los músicos con el proyecto vinimos aquí al país y Alex Bueno estaba pegado cuando se quedó en Nueva York Súper O sea fue una locura Súper Súper Sergio no existía Fue de ahí para allá que empezó que grabamos La Quiero Morir y madre y todo eso Ahora mira cómo es la vida si él no hace eso entonces no hubiese ocurrido todo lo que ocurrió No Todo en la vida tiene su razón de ser Toda la vida tiene su razón de ser Entonces Dios me entra a los hijos del rey A los hijos del rey ¿Con quién tú hablas? ¿Quién era tu jefe ahí? No me llevaron de una vez Usted va aquí con vamos a reforzar esta orquesta y estos son los músicos que van ¿Solo Brennera que estaba ahí? Dirigiendo los hijos del rey pero quien me llevó a mí fue Bienvenido Rodríguez Ah porque ya Bienvenido El disquero de Alex que también fue el disquero de Sergio en esa época Ok Entonces Dios me entra con los hijos del rey Cantante principal Sergio pero yo veo que Dios me siempre canta No, no, no yo duré mucho tiempo sin cantar solamente haciendo coro y cantaba mi merenguito que yo grabé con Alebuen y de ahí no pasaba Pero ya brillarán pero después se me da la oportunidad de cantar un merengue y fue Valcien La fiesta se enciende hay gran inquietud Si baila mi gente no te quedes tú Ay, meneate ya conmigo tú ves Así Así Meneate y negra Así Mueve la cintura Así Y mueve los pies Así 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 Y que suene el acordeón Que suene nosotros Así 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 Y abrí la boca que grabé Valcien Eso se acabó Pero ¿Quién te da la oportunidad si Sergio era el cantante principal? No, ellos mismos Un señor que se llama Pareja escuchó ese tema en las islas de por ahí y decidimos hacerlo ¿Y por qué no se lo era Sergio? Versión merengue No sé Yo quería como que yo cantara No, porque ahí es que yo quiero llegar Sergio Vargas Estrella Principal Aunque tú digas que tú no cantabas Hay videos donde yo veo a Diómedes que Sergio se echa a un lado y ponen a Diómedes a cantar Las estrellas brillarán Sí, sí Luego vemos a Diómedes cantando Valcien Tú no sientes Yo sé que tú no eres así Porque tú de trompetista cantante tú te veías como un obrero de la música Pero tú no sientes que siempre los empresarios y los diqueros quizás tenían un temor de que Sergio se pudiera ir y decían vamos a tener a Diómedes ahí por si pasa algo Sí, puede ser Puede ser Yo siento eso Sí, yo siento que sí Que cuando vine a ver Sergio amenazaba con irse o lo que sea Bueno, pues vamos a grabarle a Diómedes y el disco se pega ¿Tú entiendes? Pero en esa época yo tampoco Yo era un muchacho ¿Tú no le daba mentiras? No, yo para nada Yo todavía jugaba vitilla y me bañaba en los aguaceros Se te nota Cuando yo veo los videos se te nota una inocencia de un muchacho joven que está disfrutando Sí, sí pero pasaban problemas porque cuando el merengue se pega el Balcié entonces dentro de la orquesta de Sergio Vargas y los hijos de Rey ya no me querían Ajá No, no me querían ¿Por qué? A pesar de eso No, no me querían entonces empezaron a decirme a mí No, pero espérate un momentico porque aquí tenemos tiempo Diómedes Diómedes el muchachito humilde que canta su tema de repente viene alguien hay un tema Balcié te lo dan a ti Sí El tema se pega Entonces tú sientes en ese momento que en la orquesta hay algo en contra tú Sí, no me querían porque el negocio con los hijos del Rey era con Sergio no era conmigo Ajá Entonces viene este tipo y canta un merengue que se llama Balcié y acaba con todo Entonces ya eso como que no convenía en el ambiente y el señor Cholo Brenes que era quien manejaba a los hijos del Rey y a Sergio a todo el mundo incluyéndome a mí empezaron a decirme la hora que no era para que yo llegara tarde a la fiesta o llegara tarde a la parada para que yo no vaya y empezaron a decirme el uniforme que no era para cuando yo llegue al sitio yo sé diferente y tener motivo para decir Dios me va a subir No, pero espérate tú me estás dando un dato histórico Sí, esa es la realidad Lo que pasa es que uno no va a vivir la vida entera hablando de esas cosas No, pero es bueno Y yo amo a todos los muchachos Sí, pero es bueno dar esos datos históricos Para que la gente sepa Para que la gente sepa y para que el joven que te vea sepa todas las batallas y las luchas que tú tuviste que vivir para llegar a ser diómedes porque la gente lo ve muy bonito Oye, yo no sabía eso Y estamos hablando con respeto pero a mí me duele que entre Cholo que en paz de cáncer Cholo como que la cosa era por ahí Sí, sí, sí era por ahí Ok Entonces llamaban a bienvenido llamaban a la gente Oye, por Dios no fue anoche Oye, ese muchacho está haciendo lo que le da la gana no se puso el uniforme Pero tú sabes ¿Y qué pasó? ¿Te cancelaron? No, no, no Entonces se pegaba al 100 La cuestión está por ahí arriba Yo gano 125 pesos por un torqueta Que en esa época era sabroso Entonces yo digo, pero ven acá yo quiero saber si yo hago falta o no hago falta en esta orqueta porque como me están tratando yo no sé qué voy a hacer Y le digo Cholo, mire yo vine aquí porque yo necesito un aumento Y él me dijo Usted no se merece eso ¿Ah, sí? Mal te hablo así porque Cholo no era fácil Usted no se merece eso Y yo un muchacho le dije Ah, bueno pues ya no estoy más en esta orquesta Oh, eso fue lo que pasó Entonces bajo al parqueo Yo andaba con Luisín Martí Ajá Y yo le digo Luisín, oye lo que me dijo Cholo que yo no me merezco eso Y yo renuncié Entonces Luisín me dijo Bueno, pues suba otra vez y dígale que usted ella definitivamente no está en esa orquesta Y yo me desmonto del carro de Luisín Y yo le digo Cholo, mire No es relajante que yo estoy No estoy en este combo Y bajo Cuando bajo ahí ya Luisín Dame media hora que yo voy a resolver eso Llama a Diony Fernández Diony, te tengo el cantante ¿Qué es? Pero esa vaina es una historia Una película ¿Y qué dijo Diony? Diony, ¿cómo va a ser Luisín? Sí, a Diony Y Diony no está con Sergio Estaba con Sergio Y lo ha sido Dios me hace lo que yo le diga Dime ¿Cuándo arranca? Llegó a los oídos de Bienvenido Rodríguez Bienvenido Rodríguez ¡Ah, feliz! ¡Qué bueno que está con Diony! Porque Diony también pertenecía a la compañía Ok Sí, entonces ahí grabamos una producción donde se pegó el pum 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 me hace el corazón Me hace corazón Me hace corazón Pum 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 Peri, peri, peri Me hace corazón Me hace corazón Pum 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 Me hace corazón, me hace corazón, me hace corazón Si me das amor, te rebota pum pum Me das amor, te rebota pum pum Estamos bailando, ay ma 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 Estamos bailando, yo ni gozando Estamos gozando Pum, pum, pum Dale, dale, bailando Pum, pum, pum Estamos gozando Pum, pum, pum El maestro cobrando Pum, pum, pum Silvio Ay, ay, ay Oye la historia del pum, pum, pum Me llama Diony Fernández Dios me dé Bienvenido, me está atacando Que hay que terminar la producción Y falta un tema por grabar Por favor, mañana Vete como a eso De las 10 de la mañana Estudio Enca Para que le pongamos la voz Y terminar la producción Mañana a las 10 de la mañana En Estudio Enca Yo 5 y media, 6 Yo estaba ahí Ay, 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 ay De Villamella Yo coge para allá Yo estaba ahí Antes de abrir el estudio Y antes de llegar la señora Que cola el café y todo Yo hasta ayudé A colar el café Tú estás relajando Sí, porque yo no dormí esa noche Y qué guay grabada, compadre Entiendo No, y después de lo que te habían hecho No, y tú estoy ahí Estoy ahí Y abren el estudio Llega El sonidista Creo que Wow Morales Creo que era No me acuerdo Y están ahí Bueno, y el tipo hace el balance Y Diony no llega Me dice el sonidista Dios mío Y después vamos a irle tirando A lo que el maestro llega Cuando yo arranco Yo canto el tema entero Y el maestro no ha llegado Cuando yo cruzo para la cabina Ahí llega el maestro Dime Vamos, vamos a arrancar Ya nosotros hicimos el tema Sí, es verdad Ah, pues ponlo ahí para escucharlo Cuando arrancó el tema Que Diony lo escuchó Y terminó de escucharlo Y Diony dijo Pero eso está bien Yo no veo que está mal Eso está perfecto Está bien Wow De una pasada Sí Pero ese tema Tiene una historia Tú sabes que por ese tema Kaki Vargas Sale De Diony Fernando Yo creo que tú vas a hablar Yo no sabía eso Fue después que Diony me lo dijo Sí, a mí me dicen El maestro me dijo a mí Que el tema era para Kaki Y que cuando Kaki oyó el tema Kaki dice que se quilló Y Dios dice que va a seguir ¿Y qué pasó entonces? No, yo no me enteré De esa parte Ahora es que después Con los años Que yo supe Que Kaki dijo Pero tan buenos temas Que hay ahí A mí me dan esa porquería De disco ¿Qué es lo que dice? Es más, yo no me encuentro Cantando ese disco Yo soy el menos aquí Renuncio de la orquesta Oye esa vaina Pero entonces Gracias a esa decisión Es que tú entras con Diony No, no, no Yo estaba con Diony Pero faltaba Terminar ese disco Para la producción Completar la producción ¿Qué pasa? Que ese disco Cuando tiran la producción completa Los locutores empiezan a poner ese El pum pum Y todavía esa es la historia Tengo que cantarlo obligado En todas mis actividades Wow, Dios Me da increíble eso Y tú lo hiciste Yo me imagino Emocionado Temprano Nunca se te olvida ese día Que grabaste ese disco No, pero bueno Yo soy un fiebruto todavía Puede estar tronando Cayendo un diluido Si hay que llegar a pie Yo voy Y luego del éxito El bum bum ¿Qué pasó ahí? No, ahí después Ya yo paso A la orquesta de Ramón Orlando No, espérate Espérate, espérate, espérate Tú estás con Dionis Fernández Sí, sí Tienes que decirme exactamente Porque se comenta No soy yo que lo digo Se comenta en los pasillos Ay, mira En los pasillos de color visión Ajá Tu salida con Dionis Fernández A mí me contaron Un pajarito por ahí Yo no sé si es verdad Yo quiero que tú me confieses ¿Es verdad Dice que Dionis Fernández Te votó en el aire En un programa? Te me va Dionis es mi papá Dionis es mi papá Siempre tú lo has demostrado Incluso lo he visto con mis ojos Por eso lo noto raro Porque digo Cuando Dionis tiene un reencuentro Ahí está Dionis En las entrevistas Siempre lo mencionas Pero cuando me llega ese dato De que Dionis Fernández Te votó en el aire En un programa de televisión Yo no lo podía creer Bueno, eso es una historia Un evento que pasó Te voy a contar ¿Cómo fue? En esa época Karen Record Bienvenido Grababa temas Merengues Que se pegaban aquí Para promocionarlos fuera Yo hacía No lo arreglo Y en una me dicen a mí Que a mí Que vaya a grabarlo Que vaya a grabar algo Al estudio ¿Qué pasa? Que un periodista Le dice a Dionis O lo llama Qué sé yo Y le dice Que Dios me va a hacer Una orquesta Ok Sí Entonces para Dionis Yo iba a hacer una orquesta Pero eso era mentira Sí, falso Y grababa temas Para la disquera Venderlo fuera Sí Pero después de ese evento Yo duré ahí como un año y medio Casi dos años con Dionis Porque Pochi me dijo Que antes hacía mucho variado Sí, exactamente Para eso Eso era lo que tú hacías Sí Pero un periodista chismoso Le dijo a Dionis Que yo iba a hacer una orquesta Para ayudarte Y Dionis Entonces En pleno show del mediodía Ajá Que estaba Soy la Luna También ahí Presentando Me dijo Dios mío Ya que usted va a hacer su orquesta ¿En el aire? Sí, en el aire Ya que usted va a hacer su orquesta Y todo eso ¿Es verdad que usted va a hacer su orquesta? Yo No maestro ¿Cómo va a hacer eso? Yo Si cuando yo iba a hacer mi banda El primero que lo va a saber es usted Y usted me va a hacer mis arreglos No Porque a mí me dijeron eso Y mire Las puertas están ahí ¿Y qué tú hiciste? Nada Yo me quedé ahí ¿Te quedaste ahí? Sí, yo me quedé ahí porque ¿Qué yo voy a hacer? Y él marcó el siguiente tema Sí, y yo ahí Pero tú te sentiste Mal Yo no me sentí tan mal Porque yo era un muchacho ¿Qué me importa? Pero en mi familia sí Ay, tu familia Sí Y mis amistades De la gente vieja Dios mío Pero Dionis no debió hacerte eso Dios mío ¿Y cómo Dionis hace eso? A un muchacho Y eso se comentó mucho Pero tú sabes que yo no llevo eso en mi corazón Y Dionis menos No, no, claro Yo lo sé Y nosotros no existen Porque incluso en la entrevista de Dionis Él te mencionó mucho Sí Incluso tanto así Que yo he recibido hasta llamadas Y hay algo que está pasando con Dionis Y Willy González El cantante Willy González Que me dicen que él no lo menciona casi No sé por qué Yo tendría que preguntarle eso A Dionis Yo con Willy no coincidí Nunca coincidiste, sí Pero digo esto Porque veo que Dionis Te tiene un gran respeto Y un gran cariño Entonces me sorprende Lo que tú estás diciendo Sí Pero quizás fue que a Dionis Le dolió De la manera que el periodista Se lo dijo Y como se iban tantos cantantes De los grupos Y eso Él se sintió Qué sé yo Pero ¿Qué pasa ahí? Yo duré un tiempo más Con Dionis Pero con ese malestar Tú sabes Por los comentarios De tu familia Y todo el mundo Ese era el cuchicheo Ok Entonces se me abre la brecha De entrar a la internacional De Ramón Orlando Tú sabes que La relación con nosotros Y Ramón Orlando Es familiar Porque mi papá Es fundador de Cuco Valor Y eso Ok Fue fácil Entonces Ramón me llama De Nueva York Dios mío Cuando llegas a Santo Domingo Tú estás conmigo Entonces tú Ahí es que tú Le renuncias a Dionis Ajá Sí Pero significa que Después de lo que pasó En el show Tú duraste casi un rato Con Dionis Y cuando tú le renuncias A Dionis Él lo cogió suave Sí Y entras a formar Parte de Ramón Orlando Sí Que incluso Te vi cantando El pum pum Con Ramón Orlando Sí Porque yo casi No tenía tema Y no había grabado Con Ramón Después en ese mismo año Cuando entré con Ramón Fue que yo grabé un merengue Que es un himno Que se llama Bomba carabomba Bomba Carabomba Carabomba Pero qué buena mi bomba Bomba carabomba Carabomba Dale Mi mujer me dijo a mí No se cortan con tijeras Todo lindo material Que se te parezca tela Y bomba carabomba Carabomba Y mi bomba Y mi bomba Mi negra me dijo a mí No se corta con tijeras Todo lindo material Que se te parezca tela Bomba carabomba Carabomba Pero qué buena mi bomba Bomba carabomba Carabomba No me vayas a dejar Ni me cause ya más penas Mira que voy a morir Si tu marcas me dejo Bomba carabomba Carabomba Eh mi bomba Bomba carabomba Carabomba Que tú quieres y no te quieres Apléndete corazón Lo que es la pena de amor Lo que es la pena de amor Sweet Rock Eso es lo que la gente quiere A lo bajo Pero como quiera El diomedes es swing Ahí estamos viendo un diomedes Ahí estamos viendo un diomedes como más suelto Con otro sonido Con otro swing Con ese formato que Ramón hizo una variedad Una variación a la música de los bombas Manos Rosario Eso es un son maco con la tambora así Con alguna palmada para hacerlo diferente Antes que tú continúes Estoy sintiendo algo aquí en esta entrevista Ajá Mucha humildad Mucha Inocencia Y por eso es que Mira esto es muy importante yo ver eso Porque uno se pregunta ¿Por qué Dios me ha pegado tanto tema? ¿Por qué es tan querido? ¿Por qué tiene merengues Que no son de que solamente se han pegado Sino que forman parte de la cultura dominicana? Y ahora estoy percibiendo algo Porque yo creo mucho en Dios Entonces estoy viendo muchas cositas que te pasaban Pero tú seguías como inocente, humilde Y gozándotelo Incluso uno ve los videos Yo te veo cantando con Ramón Y de una sonrisa, un gozo Como de un niño que se vacilaba todo Era así Pero ya tú habías recibido varios golpes Sí, pero no estaba en mi corazón Eso no me tocó en mi corazón No, yo lo percibo Tú contándomelo Yo lo estoy percibiendo Vamos a continuar Ramón Orlando Bomba Carabomba ¿Cómo tú te sientes? No, eso fue un himno En Navidad Inclusive eso fue de los primeros temas Que se le hicieron Que versión dicoteca Que los ritmos se quedaban solos Eso fue una cosa increíble Ese diciembre nada más sonaba eso Luego de ese tema ¿Cuál otro? Grabé mi locura Mi locura Tuvo la culpa De que No me dejara La morena de mi vida No me vayas a viajar Mi fiesta No me vayas a caer Pipiririri Pipiririri Piri y con eso hay otro también esos son súper éxitos, que hay que cantarlo obligado y me bailaba correcta de mi mayor español me rellena sus cañas y yo lo decía, decía DOR DOR DO 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 craft Batt � Fantastic Muy fuerte, Ramón. Y ese tema, yo lloré, yo lloré. Eso fue con Dios, niño. Eso fue con Dios. Sí, eso fue con Dios. Lo volaste. Es que son muchos éxitos. Escúrceme, público. Lo volé, lo volé. Yo me estoy gozando la vaina. Pues yo soy enfermo, con Dios. Pero está bien. Déjame controlarme para entrevistarlo bien. Sí, no, yo soy enfermo contigo, Dios. Tú lo sabes. Dios me dé. Entonces, siguen éxitos tras éxitos. ¿Cómo sucede irte de Ramón Orlando a antes de eso? Feni Ortiz y Miguel Miguel. ¿Ustedes eran el frente? Sí, sí. Háblame de esa relación. Es verdad. Me cuentan y me comentan por los pasillos de color visión. Yo no sé si es verdad. Feni Ortiz, un hombre bajo perfil. Sí, pero Miguel Miguel, tu relación Miguel Miguel y tú. Súper, súper. No con todos. Y con Feni también. Sí, y no es con Pablo, es con Kaki. Nunca ha sido diferente. Siempre ha sido la misma chulería y el mismo abrazo de hermano y de esa cofradía que siempre hemos tenido. Nunca ha sido diferente. Ok. Siempre hubo una armonía hasta el sol de hoy. Se percibe cuando hacen los recuentos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué te vas de la orquesta de Ramón Orlando? ¿Qué ocurre? Porque entonces en las actividades que hacíamos con la Internacional, la gente ya quería que yo cantara el Balsier, que yo cantara las Estrellas Brillarán, que yo cantara el Pum Pum. Ajá. Y a toda esa gente yo le decía, tranquilo, tranquilo, que algún día yo voy a ser el Grupo Mío. Espérate. ¿Así tú lo decías? Sí. ¿El Grupo Mío? El Grupo Mío. ¿Pero tú lo decías en Chercha? En Chercha. Yo jamás pensé que ese iba a ser el nombre del Grupo Mío. ¿Y qué pasó? Entonces llega Luisín Martí, que en esa época renuncia de los Rosarios. Luisín Martí, hijo de Luisito Martí, empresario artístico. Exacto. En esa época sale de los Rosarios y quiere entretenerse. Hicimos un grupo. ¡Es idioma del tipo! Porque, ¿qué hacía Luisín Martí con los Rosarios? Era el manager de los Rosarios. Ah, Luisín Martí era manager del Rosario. Qué bueno saberlo. Entonces, ¿él se junta contigo? Sí, dijo, vamos a hacer un grupo. Y en ti que yo confío. Sí, vamos a hacerlo. Porque Luisín es mi hermano y mi amigo desde niño. Ok. ¿Tú entiendes? Desde antes de uno ser lo que uno ha sido. Entonces, yo confío en ti, Luisín, y nos fuimos. Yo creo que con la única persona que yo me atrevía a hacer un grupo, en ese momento era con Luisín. Porque a mí se me acercaba mucha gente que quería darme proyectos. Pero Dios me lo confiaba. No, 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 no. Yo estoy con Ramón. Ok. Entonces, cuando llegó Luisín, yo dije, no, espérate, déjame ver qué hay con Luisín. Y así fue que iniciamos. Cuando nos juntamos, ¿qué nombre le vamos a poner? Yo le dije, Luisín, el grupo mío. O sea, tú mismo le dijiste, el grupo mío. Y que dijo Luisín. ¡Perfecto! ¿Qué? Se quedó el grupo mío. Eso impactó mucho. Yo me recuerdo. Dios me decía, el grupo mío. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué el grupo mío? Si el grupo es de él. Ya lo sabes. Eso comenzó un bochinche. Todavía no he podido. Hay gente que me dice, Dios mío del artista, el bumbum del merengue. Pero el grupo mío, el grupo mío es el grupo mío. Sí, y incluso eso es hasta una chercha de que el grupo mío y no el de Diomedes. Los dueños del combo a veces dicen, dicen, señor, recuerden que este es el grupo mío y no el de Diomedes. Porque ya eso quedó en la historia. También en una época cuando iba la Dirección Nacional de Control de Drogas por los Barrios, los tigres decían, llegó el grupo mío. ¡Ay, ay, ay! ¡Atención! Llegó el grupo mío, atención. Y todo el mundo corre fanático. Es verdad, es verdad. Diomedes, arranca el grupo mío. Vemos varios temas. Yo creo que uno de los primeros temas fue el ñoño. El ñoño, sí. El ñoño. Por el barrio me dicen, ñoño, por el barrio cobra el ñoño. Me tienen envidia, mi mamá me da dinero. Y esa de tequila. Es verdad que Luisito Martí grabó coro en ese tema. Hizo coro conmigo, sí. Esas letras y ese arreglo son míos. Pero, ¿cuál es el primer tema que tú sientes del grupo mío que realmente pega? Esto se incendió. Esto se incendió. Esto se incendió. Y tuve que grabarlo varias veces. En diferentes situaciones y etapas del grupo mío. Versiones. Sí. El último que me hizo caso fue Ramón Orlando. Ajá. ¿Cómo así? Sí, porque yo lo tocaba en la fiesta y yo veía a la gente que hasta daba vueltas y se ponía loco. Y eso llegó a los oídos Ramón Orlando. Y me dice, cuando estábamos haciendo la producción, chicos a nivel. Dios mío, bruna, me han hablado de un tema, de que esto se incendió, que qué sé yo. Esto se incendió, como dice él. Dime, no, pero vamos a grabarlo, vamos a grabarlo. Y lo grabamos. Y lo tiramos. Y ya tú sabes la historia. Pero en esa época, lo que estaba pegado era la Cocoban. Sí, pero oye, Eto, la historia es que esto se incendió, es uno de los principales temas carnavalescos de la República Dominicana, pero no solamente de carnaval, de cualquier época. O sea, es un tema obligado, que hay que ponerlo. Eso es como un baile en la calle. Que hay que ponerlo. Eso es como salsa para tu lechón. O sea, temas históricos de la música dominicana cantado por Dios. Y ese tema abrió su espacio. Cuando yo lo grabé, lo que estaba pegado era... ¡Cococó! Sí, pero esto se incendió, no es nada de eso. No, exacto. Entonces, cuando tú ibas a una emisora con un sonido que era diferente a eso que acaparó la atención de todo este país, que fue la Cocoban, los locutores y casos que te hacían. Yo fui a Santiago con ese tema y ni lo escucharon en una emisora. Y ese disco se llama entonces y dice, ¡Ah, sí! ¡Crae! Lo rompieron en un sofacón. Cosas que pasan. Y hoy en día es un tema histórico. Que hay que... Ese mismo que lo rompió. Tienen que escucharlo a él hasta que se muera y toda su familia. Así que muere. Pero oye esto, Dios me des. Qué bueno que tú estás aquí para yo hacerte esa pregunta. El merengue, chicos a nivel. Oye, niña, que tengo un carro. Trabajo en la empresa. Mi papá. Tengo un poco de can. Tengo un poco de can. También soy intelectual. Aprovechame. Oye, niña, yo tengo un carro. Trabajo en la empresa. De mi papá. Qué millones. Tengo un poco de palo. También soy intelectual. Yo como que no te veo tocando ese tema así. Sin embargo, cuando hice tu ranking, vi que de Sudamérica a nivel internacional es un hits. Óyeme, hay gente que no se imagina. Uno de los temas más internacionales que tiene Diomedes. Es chico a nivel. ¿Por qué tú no lo cantas? Nunca te he visto sazonando eso. Es verdad, es verdad. ¿Qué pasó? Porque es un temazo. No, yo lo canto y ese es un súper éxito. Lo que pasa es que yo tengo más de 20 merengues que se han pegado real. Entiendo. Entonces, 20 merengues en una fiesta. Esos son dos horas sin repetir uno. Sí, pero ayúdanos a nosotros que somos amantes de tu música. Teme ese tema en queú en televisión. Ahí es lo que se llama la mañita. Mi mañita tiene swing. Mi mañita tiene truco. Mi mañita tiene ají. Y eso me llena de baripipapa. Eso, yo tengo que cantar eso. No, pero verdad, cuando son tantos temas. Una chica que me quiera, busco yo. Que me dé su amor. Ay, sí, me pidieron mucho ese tema. Esos son temas que fuera de este país. Ay, sí, 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 espérate, 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 espérate. Goon in English, goon in English. En español. Eso son cosas grandes. Estoy confundido. ¿Cómo se llama ese tema? Mitad inglés, mitad español. También en Sudamérica. También en Sudamérica. Sí, sí, millones de videos. Un exitazo. Tú entras al video que yo te hice. Y eso es mucho comentario. Y tú no lo tocas aquí. Porque como son internacionales. Pero tu público te lo estamos exigiendo. Ayúdanos. Sí, sí, eso va. Hazme un concierto. Voy a hacer un ensayo. Para insertar eso. Ahora hay que hacer un libro ahora porque con la producción Redención. ¡Diach! Entonces ahora todos los éxitos de Diomedes, más Redención, que son los principales éxitos del merengue. Diomedes hizo una selección. Diez. Son diez. Son diez. Una interpretación exquisita, fenomenal, que hasta los mismos líderes del merengue te están golpeando. Que a ellos le encantan. Yo le hice una entrevista a Bonnie Cepeda y habló muy bien de ti. Y a él es bueno, la que yo hice de él, quiero abrazarte tanto. Me felicitó. Y el mismo Sergio, con la quiero amor. Y guau, dios mío, ¿de qué versión más ápera? Quedó. Entonces, dios mío, ahí arranca el grupo mío. Esto se encendió, es el primer tema que se pega. Pero entonces, háblame de esto, de guay, señor, esto es para hombres. ¡Hombre! Y guay. Oye, qué loquera. Dando la coco, van pegadas. Siempre diomedes con unos colores como afrantillados, una cosa como extraña. Salió eso porque en esa época la situación no estaba diferente como está ahora. Bien dura en la calle. Y poco dinero. Y la situación. Entonces llega un muchacho que se llama Winton Paulino con ese tema. ¡Ay, muy bueno, compositor! Sí, Ramón hizo un arreglo ahí rarísimo. Sí. Ah, maestro Ramón. Pa, 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 pe, pe. Pa, 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 pa. Como Johnny. Es verdad. Como Johnny, como Johnny. ¡Wa! Sí. Y lo tiramos. ¿Y qué pasa? Es el tema punta de lanza de la primera campaña de Leónel Fernández. ¡Ay, sí, es verdad! Que en esa época hubo una punta que se hijo ambo, que se iba a la guerra. Y cuando eso... ¡Ay, señor, te pasa! ¡Ese es el hombre! O sea, que un tema histórico, sí, en política. ¡Ese es el hombre! Y eso le dio vida al tema y lo pegó mucho más. Dios me ve. ¿Cómo tú te sientes de que, diría yo, el pueblo dominicano, el público internacional, aman tus temas, pero no solamente eso, sino que varios temas han sido ya temas históricos a nivel político, de cultural, tú sientes que es una bendición de Dios, tú crees en Dios. Háblame de eso, ¿qué tú percibes de eso? Amén, 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 totalmente. Es que no, es que solamente Dios. Es Dios que hace eso, porque yo he visto artistas que le gastan millones y millones y millones. Se me hagan los ojos cuando yo hablo cosas así, porque es que eso no es con dinero, Silvio. Sí. Y como tú dices, yo voy a grabar un tema que va a ser lindo de las águilas, voy para el estudio ahora y cuando eso salga, todo el público de las águilas va a tener que aplaudir eso. Eso no es con dinero. Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy Aguilucho. Desde chiquito. Eso no es con dinero, Silvio. No, eso es una gracia que Dios te dio y gracias, papá Dios, por demostrarme, por demostrarme y hacerme sentir que yo soy de tus hijos. ¿De quién se arregló Aguilucho? Es mío. Tú. Y la letra también. Pero arranca con una fuerza ese tema, sí. No, porque a veces uno tiene que hacer. ¿Y quién es la trompeta? No, mi papá. Tu papá. Sí. Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy Aguilucho, desde chiquitico. Casi todos los músicos del grupo mío por el sonido que nosotros tenemos. Por eso se siente mucho tu esencia, diómedes, es interesante hablar contigo, son tantas cosas, vamos a tener que hacer una parte dos. La gente me pregunta por qué. Es que hay unos límites de tiempo, por ejemplo, en Facebook, en YouTube, vengo con el programa de televisión, estamos haciendo un formato, yo sé que con Diomedes, pero antes de terminar, Diomedes, supimos que hace un tiempo perdiste a la persona que te inspiró como artista. Siempre te veíamos con un cariño, un respeto hacia él. Cuando él me veía, me saludaba con mucho cariño. Es un hombre muy admirable, muy querido por la clase artística y su pérdida dolió mucho. ¿Cómo tú has podido seguir? Porque yo me pongo en tu lugar. Y tú sabes, perder tu padre, pero si no trabaja contigo, quizás tú resistes. Pero tenerlo como tu inspiración y que trabajaba contigo, ¿cómo tú has podido? Y que fue mi cómplice. Y que fue mi cómplice. O sea, papi estuvo conmigo desde el primer ensayo del grupo mío hasta el final, hasta que ya los médicos dijeron, no, que usted no puede. Oye eso. Y diciéndole a la orquesta de primerísima calidad que no, porque yo estoy con Diomedes. Sí. Tú entiendes, es una cosa grande. Y cuando yo salía de la casa que iba a trabajar, era con mi papá ahí, cuando veníamos juntos. O sea, una gofradía increíble. Yo pensé hasta quitar la trompeta del grupo. ¿Qué? Sí. Yo dije, bueno, ya es con sasofónico yo voy, porque yo no quiero a nadie ahí atrás que no sea mi papá. Y después fue que papo, mi manager, me dijo, no, Dios, tenemos que seguir el formato y eso. Ha sido bien difícil, pero también los consejos que él me dio en el trayecto, los he llevado a cabo. Parte de esta producción de Redención fue un proyecto que él siempre soñó con que yo lo hiciera. Él fue quien te inspiró a hacer ese proyecto. Siempre me decía, Dios, yo te quiero a ti verte cantando. Yo quiero verte cantando, porque yo sé el cantante que tú eres. Como al efecto declara al destacadísimo músico trompetista maeño, Diosneria Antonio Núñez Mieses, papo o papariro, hijo meritorio del municipio de Maho, que nos haya engrandecido con su calidad artística. Entonces, me siento bien porque lo hice y él tuvo razón. Y está presente en todos los momentos y en todas las situaciones que se dan dentro de la orquesta y en el negocio de la música con Maho. No, Dios me dé presente. Yo te doy las gracias por esta entrevista. Viene la parte dos porque viene un formato nuevo del show de Silvio en televisión. Sí, 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 sí. Va a tener que ser con la orquesta entera. Tú sabes, la entrevista. Pero sin tarima, porque tú y yo ahí no va a quedar nada. No, que hay que voy. La pregunta busca a pie para Dios. Si están, se comenta en los pasillos que Dios me dé es uno de los más duros en tarima. A veces yo pregunto los cinco mejores intérpretes, pero a Dios me dé lo voy a preguntar. Para Dios me dé los cinco mejores en tarima, sacándote tú. En tarima, en tarima. Porque realmente a ti te respetan donde quiera que voy. Me dicen, no, Dios me dé lo más fuerte. Sin Dios me dé. Hay un tipo que yo le tengo miedo y que hay que sacarle su comida aparte. Y que si lo ponen ahí, puede estar Michael Yasso. Y si ese tipo sale, hay problemas en inglés, en francés, en creol y en español. Que se llama Silvio Mori. Oh, jefe, gracias. Y no han cumplido. No, 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 no. No quiero que la gente vea que es un cumplido. La gente sabe que no es un cumplido. Gracias. Es que nosotros no somos fáciles. Entre tú y por eso. No, pero yo hoy día ve de dos octavos. No, es que nosotros. No hablamos de eso. Y que por eso a nosotros no nos ponen a hacer actividades con otros artistas. No, que ahí voy. Por eso es que tú no vas al YC, yo no sé. Espérate, así mismo. Sí, y por eso es que yo no voy al YC. Porque delante de quién a mí me van a ponerle nadie. Y se lo vamos a decir al público. Qué bueno que yo aproveche este momento. Ustedes saben, público, que eso a nosotros nos ha traído problemas. Problemas, problemas, sí. Por eso no han bloqueado, no han cerrado puertas, se han armado líos. Por eso ponen mucha gente a tocar en una tarea mía. Nosotros no. Oiga, tú me vas a decir si yo estoy equivocado. Sí. Aquí antes había algo que se llamaba Festival del Merengue. Sí. Hacían de que Festival del Merengue. Y pasé no la maldad a mí. Yo no sé si a ti te la hicieron. Yo creo que sí. No nos ponían. Llevaban de que un desbocero. Sí, de verdad, sí. Y el Festival del Merengue cayó. Y después la estrella del merengue al final. No, y el Festival del Merengue por eso cayó. Porque venía gente de fuera a ver el Festival del Merengue, a ver los rompetarimas. Porque ningún desbocero se le para una orquesta. Oye, te lo digo yo, que he tocado tarima con los mejores exponentes urbanos. Me lo ponen ahí y yo me lo como vivo. Y la gente dice, ¿y cómo se lo come vivo? No, porque no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. No hay música y ya. Dime eso. Ya. No, pero oye, ser como tú eres en tarima te ha traído muchos problemas. Sí, porque delante de quién a mí me van a poner. Es verdad. Entonces, no me pueden poner detrás de una estrella. ¿Por qué entonces? Y si me ponen delante, ¿qué tú vas a cantar después de mí? Eso se ha dado muchas veces. Sí, yo lo entiendo. Pero nada, nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer y Dios está ahí. Y algún día tiene que ser. Y los cinco mejores intérpretes. Te damos una lista de los cinco mejores. No, pero los tarimeros fuertes. No, tengo que poner a Johnny Ventura. Johnny Ventura. Tengo que poner a Wilfrido Vargas. Wilfrido. Tengo que poner a Bonnie Cepeda. Ok. Con Richie. Sí, en tarima. Estamos hablando de lo más duro en tarima. Sí, sí, sí. Tengo que poner a Josie Esteban, obligado. Ay, un asesino. Yo fui a un festival del merengue que hicieron, que a mí no me invitaron, pero yo fui como público. Y por ahí pasó todo el mundo. Y cuando Josie Esteban cantó, tembló el pedazo. Y yo me quedé con la boca abierta. Ah, Quinito Méndez. Quinito peligroso. Pochi Familia. Sí, Pochi. Rubi Pérez, ¿no? A que gente... Ya, ya mencionaste siete. Sí, a que hay mucha gente fuerte, pero como tú y yo... Vamos a dejarlo ahí. Ay, Tito. Tito es duro, Tito Sweet. No, Tito es duro, pero él es un bebé. Sí, un bebé, pero él es un bebé duro. Él es un experimento. De la nueva generación. Él te prueba, sí. Pero rompe a Omega. Si tú me pones a Omega y a Tito, yo apuesto a Tito. Ah, yo no lo he visto junto, no. ¿Tú no has visto? No. Dios me dé. Yo creo que ya. Vamos a pararlo ahí, ¿no? ¿Verdad? Mira, yo le quiero preguntar a Bavaida. Ay, los intérpretes. Los intérpretes. Sí, no. Aquí hay fuerte. Aquí está Alex Bueno. Alex Bueno. Aquí está Feni Ortiz. Feni. Aquí está Pablo Martínez. Pablo. Ayúdame. Henry García. Henry García. Increíble. Sí, porque a veces se le va a la gente. No, claro. Fernando. Fernando Villalón. El papá del merengue romántico es Fernando. Sí, sí. Sergio Vargas. Sí, Sergio. Pero bueno, acá, papá, qué gente. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? ¿Verdad? La gente siempre se quilla. Ojalá que no se me quede alguien. No, no, no. No, es que siempre se me quede alguien. Y es de mardá que yo lo hago para que se cree comentario. Se me va a quedar alguien, pero son fuertes. Es que esta plataforma es la plataforma del merengue. Entonces estamos cansados de oír los chimesitos que a fulano le dieron una trompaca, que a fulano cayó preso y dije que son los influencers. Eso no edico, eso no edico. No, eso a mí me tiene cansado. Por eso yo quiero que hablemos, pero de cultura y de música. De música, de música, claro. Te quiero, Dios me lo hace. Te quiero un troco. Dile algo al show de Silvio a la gente. Ey. Silvio, ta. El show de Silvio.